Hola, 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 bienvenidos a esta edición parte 10 de tusecreto.com.ar Y vuelvo a agradecer a la gente que le da click a los anuncios y que más Y bueno, a la gente dice, queremos secretos, queremos que le gusta secretos Bueno, entonces vamos a darle secretos Entonces tengo uno acá preparado, vamos a empezar inmediatamente Y dice así más o menos Hace días conocí a un pibe de 16 que era virgen Lo único que quería era desvirgarlo Así que le dije que venga para mi casa, vino y cogimos Cuando terminamos, el pibe se larga a llorar y me dice Yo pensé que hacer el amor era otra cosa Que me ibas a decir te amo y que me querías Muchas novelas Le dije que lo que hicimos fue coger así nomás Ahora se me enamoró el pendejo y quiere ser mi novio Ni en pedo, pendejo salame Y vos que sos re inteligente Que te coges pendejos vírgenes Qué robacunas, hija de puta Andades, virgaguachos Tengo una amiga que no se baña Y no sé cómo decírselo Ah, es un asco Por favor, Meli, bañate Que ya no aguanto más el olor a culo y todo No entiendo cómo tu vieja no te dice algo, hija de puta Y vos que sabes si no tiene agua caliente en su casa Vos que naciste en cuna de oro Nunca vas a entender eso Lo que pasa a la gente que no puede pagar el calefón Rechazar por millonaria Por el día de la primavera tenía muchos planes Joda con los pibes, asado con mis primos Fútbol, torneos de pez, mateada, etc Que terminé haciendo de todo esto Me quedé toda la tarde con mi novia en casa Miramos películas, dormimos, siesta La verdad, la pasé hermoso con ella Te amo, mi amor Y el secreto Te la dejó hasta el cogote Y cuando se fue al baño Cono de mierda Y bueno, este es otro día Y lo pego adelante el video Porque antes se me cortó Y como no había más secreto Entonces empiezo desde otro día Y bueno, ya te va a ver otro secreto acá Estoy de novia hace casi dos años Y resulta que tengo un compañero de baile Que tiene 31 13 años más que yo Que desde que yo tengo 12 Me tira la re onda Vale aclarar que mi novio Está viviendo en otra provincia A mil kilómetros de acá Viene cada tanto Él una vez casi me caga Yo nunca lo cagué Pero la verdad Empiezo a tener ganas de hacerlo Mi compañero me puede mal ¿Qué hago? ¿Lo cago o no? Y eso es como preguntar ¿Qué hago? ¿Me suicido o no? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Negra vende papa de mierda! Mi papá me contó Que cuando tenía 6 años Y mi mamá estaba embarazada Yo decía que para que salga rápido Le iba a apretar fuerte la panza Cuando era el día de tenerlo Yo gritaba desesperada Apretale panza pa Ja ja que enferma te soy Copati pasalo Bueno yo creo que cuando Tu mamá te estaba por tener a vos Y estaba embarazada Le daba panzazos al borde de la mesa Y así saliste vos Y te rechazo todo En mi escuela los varones Me pegan bastante fuerte Si soy mujer Y yo nunca les hago nada De vez en cuando me enojo Y trato de pegarles Pero obvio que ellos son más brutos No sé que más decirles Para que me dejen en paz Cuando están los profesores Me tratan re bien Para que no diga nada Y me amenazan también Si es mi secreto Todos piensan que yo Estoy re bien Pero no es así Resident Evil Ya veo por qué te pegan Zombie Cabeza de orco Hijo de mil puta Culo deshilachado Chicos El secreto Me enamoré del ex De una amiga mía Si Y no sé qué hacer O sea son códigos No puedo salir con él Él todavía no lo sabe Y sospecho que otra amiga mía También gusta de él ¿Qué hago? Ah delgazá hija de puta Bueno la cosa es que ayer En la casa de mis amigos En la casa de amigos Había una vieja Y me dijo Ah mirá Mi hijo es re educado Y re lindo Yo te lo presento Pasa la conversación Y salta que el hijo Tiene 20 años Chan Perfecto para vos Me dijo Mi hermana le dijo Ah Pero si tiene 14 La mina dijo Ah Sos un bebé entonces Cambiamos de tema Y de vuelta Me quiso enganchar a su hijo No todo es sexo Pasalo Y yo creo Un 20 años Bien grande La debe tener Si te la lleva a meterte Va a dejar el coñito Como una oreja Rechazar por pelotuda Tuve sexo con mi profesora De matemáticas Del colegio Y la puta para probarme Me pedía que vaya a la casa Cuando no estaba el marido Igual a pesar de los 40 largos Que tiene Está buenísima El hija de puta Valió la pena Me quedó un 8 Lo que no te quedó Es dignidad Hijo de mil puta Ay esta gente de hoy Vendetarte Hijo de puta Ayer estaba en el bondi Y veo a una pida de más o menos 15 años Re buena Que me miraba Le hago seña de que venga Me pegó una trompada Y me tuvo que llevar al hospital El colectivero Bueno después viene una elfa nivel 80 Y te diste cuenta Que te quedaste dormido Jugando al World of Warcraft Que gordo hijo de puta Que sos friki de la vida Asco Chau Bueno Yo cuando tenga 18 años Voy a salir al mar Todos mis amigos se ríen Por eso Secreto Yo de chico 6 No recuerdo nada Lo único que me acuerdo Es que jugaba a ser un pirata Que mi abuela murió Y lo único que me acuerdo de ella Es que ante eso De que muera Preguntó ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y obvio Yo le contesté Un pirata Entonces me dice Bueno Tenés que hacerlo Secretazo ¿Quién sos? Barba blanca Hijo de puta Vas a ser Vas a trabajar en el puerto Nada más Chicos Córtanla Con las pajas Cuando cogen a una mujer Terminan al toque Porque ustedes Se hacen la paja Súper rápido Cuando la mina Empieza a calentarse Ustedes ya terminaron O sea Nada que ver Lo que decís 34 Años De Virgen Hija de mil Puta Es una pibita Que no entiende Nada de la vida Empieza a escribir Secretos Pelotudo Que ni sabe Lo que escribe Así que Rechaza Tengo novia Llevar al lado oscuro Y bueno Te va a meter El sable luminoso Rechazar No saben Hoy Me colé los dedos Y sin querer Me clagué una uña En el labio La puta Cómo me dolió Por usar Por usar una postiza La que mierda Ponen Esto Secretos De mierda Tal vez No soy el único Pero mi secreto Es que uso Desodorantes Para mujer Cada vez que uso Algún rexona Oax Al rato Empiezo a transpirar Al loco Por eso La mayoría De las veces Le uso El dog A mi vieja Les aseguro Que no chivo Durante todo el día Es buenísimo Yo tenía un amigo Yo tenía un amigo Que hacía lo mismo Después empezó A tener problemas Hormonales Le empezaron A crecer Teta En la cabeza En la espalda En cualquier lado Yo te aconsejaría Que no lo hagas más A la mierda A los 20 años Sigo creyendo Que tengo algún tipo De superpoder Que todavía no despierto Y no lo sé manejar Y por eso no funciona 20 años Al pedo Ja Vos sos superpelotudo Siempre que voy En la casa de masajes Me lavo bien la verga Por miedo De agarrarme Alguna enfermedad Le tengo ganas A mis primas 13 y 22 Y bueno Como tenés mi edad Te voy a dar a aceptar Tenía que pintar Una maqueta De mi hermanita Inecitada Color piel Como no tenía Más tempera roja Y estaba en mi periodo Me metí los dedos Saqué un poco De mi menstruación Y lo Mezclé Con la tempera blanca Y me quedó De color piel Soy un asco Lo sé Pero Por lo menos Es secreto Pasalo mod Pasás cada estupidez Y no vas a pasar esto Saludos secreteros Y yo Cuando la Tu hermanita Entré El trabajo La maqueta Va a salir un olor A pochoclo Y dedo de concha Que le van a meter Un uno Que pelotuda Desde que tengo memoria Como con la mano Me resulta muy cómodo No sé usar los cubiertos Si La edad está bien Y no sé Si Cuando querés comer Una sopa Como la tomás Como si fuera agua De manantial Pelotudo De mierda Hola Quería decirle Que soy adicto Al porro Y eso me provoca Grandes lesiones En la cabeza Por consecuencia Descubrí la ley De la relatividad Pero nadie Me atorgó Ningún premio Einstein Sabé Mi secreto Es que no sé Cómo publicar Secretos en TS ¿Alguien me ayuda? No Me tomé un antidepresivo Que tengo De mi viejo fallecido Porque tengo problemas De depresión Y quería probar A ver qué hacían Ahora estoy cantando Si 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 Bienvenido Reza Ropada La pastilla Me puse re loco Ja 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 Vos sos el siguiente Fui a una fiesta De disfraces Me agarró un pedo Terrible Y me chapea Batman El secreto Recién me agregó Al Faiz Una mina Que me dijo No te acordás de mí Soy Batman Ah la mierda Tenía tubos La mina Me quiero matar No soy torta Pero si la mina Fuera linda Güey vaya y pase Pero es re fea Ah Ja Bueno Estuvo bueno El secreto La verdad No puedo negarlo Y Mierda Que la mina Debe ser fea Para parecerse a Batman Así que Aceptar Este secreto Es muy particular No es mentira Solo cuestión De genética Y de gestación Nací con una Con una O algo Como así Tercer pezón Es pequeño Casi no se nota No va a crecer, pero es por eso que jamás uso bikini Ni siquiera tengo el cuerpo perfecto, modelador Tan boludo Que tenía un absceso al nacer Cuando lo vieron en la ecografía pensaron que era un desgarro Que deforme feto Hola, tuve mi primera vez a los 13 años con la amiga Con una amiga La cosa es que ella quedó embarazada y la tuve que matar A la mierda A los padres le dije que no sabía dónde estaba ella Nunca me animaba a decirlo, es la pura verdad Bueno pibitos, si esto es verdad Ojalá que te vayas al infierno Que venga Freddy Krueger Te arañe el culo hasta dejártelo como la cara de Freddy Le haga paso a Satanás Venga, se baje los pantalones Y saque alta achota Y te parta el culo al medio O sea, achota O la achota de la achota Ustedes entienden Te deje el culo dividido en do Y bueno Es lo mínimo que te merece Así que rechazá Cuando tenía 11 años fui violada por mi primo Traté de olvidar todo eso Y debido a que se fue a otro país se me hizo más fácil Pero ayer volvió Y al verlo sentí como si mi mundo se destrozara Él cuando me vio me dijo Recordaremos el pasado A Retterminator ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo miedo de que me haga algo Y contáselo a tu mamá o a tu papá Pelotuda Pelotuda O te gusta y te violen ¿No te gusta? Que tenéis 16 años No puede defenderte Bueno, se lo decís a tu mamá o tu papá O la persona de confianza que tenga Ay Si no, pasa el Facebook Que lo hacemos mierda por internet Vamos, ok Nos lo cogemos nosotros un ratito cada uno O se lo mandamos un ratito a Satanás Que le meta la chota en el medio Y bueno gente Espero les haya gustado Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Y antes que me olvide lo voy a decir Si voy a seguir Love Trap Dejen de fastidiarme con que vas a seguir Love Trap Ya hay que que si lo voy a seguir No importa si llego a los 500 Ya tengo muchos, me gusta Lo voy a seguir Pero cuando pueda grabar algo Que pueda ulcerarme Pues no puedo grabar Esto lo grabo porque Porque puedo hablar tranquilo, despacio Y calmado y no me voy a ulcerar Hoy por ejemplo llegué a mi casa Y como mi vieja se bajó un virus Empecé a quedar a patada de la mesa Y me enojé y bueno Bueno No se que mierda digo Recuerden suscribirse Pongan manito arriba Y dejen de fastidiarme con Love Trap Que ya lo voy a seguir No se preocupen Y... Chau Arre que lo rechazaba